¿Qué es lo que está haciendo en su vida en relación con el sistema? En estos momentos hay una concepción nacional de que Maracaibo es bastante interesante para el cine nacional, porque la están viendo como una especie de alternativa al cine convencional de Caracas. Maracaibo se ha tomado iniciativa a hacer películas independientes, un poquito buscando descentralizar el cine venezolano. O sea, de Hollywood hasta Maru Style, creo que se hizo una película y de pronto de Maru Style que fue hace cuatro años, no, tres años, a hoy se han hecho como seis o siete. Y es un ascenso en la producción bastante considerable. La Jaula, que hizo La Jaula. Así como también el cine con el Senato. Está Patricia, que hizo el regreso, que es imposible, y está adoptando a Fondo Internacional. Hay diferentes maneras de hacer cine. Está el grito del mismo que de verdad no sé cómo lo hicieron. No sé cómo lo hicieron, es completamente independiente. Pero es que están pasando, no solamente aquí en el sur, sino que desde que el cine es digital se han hecho muchísimas películas que quizás no se hayan entrenado en el cine. Ramón es testigo de eso aquí en Maracaibo, en el Estado, que todo el mundo dice no es la primera, no es la primera, no es la primera, no se han hecho 500. Al final del día también se hizo. Sencillamente la gente no mete proyectos. Nos cuesta un poco más porque irse ahorita, en este momento, el Senac es digital y tú todo lo puedes enviar por internet. No tienes que ir hasta allá. El único requisito que de verdad te pide ir hasta allá es registrar unión en el Zafi. Tuvimos una oficina como por año y medio, pero fue un fracaso y no las quitamos. Y al final los proyectos que metíamos ahí tuvimos que culminarlos en Caracas. En Caracas, exacto. Hubo muy buenito que ir a buscar esos certificados a Caracas. Pero yo creo que el gran inconveniente es el registro de unión en el Zafi, pero eso no es solamente en el sur, eso es en el resto de las regiones. En todo el país tienes que ir a Caracas a registrar. El señor tiene que tener los medios para poder ir a Caracas. También tiene mucho ver con el momento en el que pasaba el cine venezolano en aquella época. Y hace un poco cine en las regiones, en una época en la que se hace cine de temática social, cine histórico que refleja las temáticas sociales actuales. Entonces, en los últimos años, todas las películas de las que nombraste, los portos que ha hecho Patricia, los portos que han hecho incluso otros señales antes, Patricia después, todos tienen que ver con reflejar, de cierta forma, el estado azul. Más allá de contar temática histórica, me parece que todo el cine que se hace es como reflejo del contexto en el cual se crea. Inherentemente, lo queramos o no, el cine azuliano siempre se ve un poco reflejado. Tú comienzas a apuntar tu entorno, lo que tienes más cercano, lo más próximo, porque es lo primero que te hace sentir algo. Entonces, yo creo que el cine, en esencia, nos cuenta a nosotros, nos hace visibles a nosotros mismos. Estos encuentros que se están realizando, estos festivales, bueno, en este país hay más festivales que películas, también es cierto. Este, Dios mío, hablar de esa política, o sea, ¿qué necesitan los muchachos de las escuelas que se están formando? Ahí tenemos el caso de Michael Lavarca en el medio. Representante de la escuela de cine del país, como es la EMA. Se gana el tercer premio. Zuliano. Bueno, Zuliano. Ah, por ejemplo. Cine Zuliano, ¿no? Cine Zuliano, pero eso es, ajá. ¿Cuántos niños se están formando en la EMA? ¿Cuántos se están formando en la FEDA? En la misma escuela de comunicación social. En las escuelas de diseño, también hay chicos con una sensibilidad muy especial hacia la... Ajá. ¿Dónde están las políticas de las universidades en función de apoyar esas? Y hay escuelas que no tienen ni una cámara fotográfica. Y los chamones están haciendo largo. Estamos de acuerdo. Porque es que el Senac es un centro de cultura que apoya a la gente que aplica. O sea, ¿quién apoya? No. Y si quieres, ¿qué apoya? Porque los que apoyamos en cine somos, como tú dices, somos todos los que pagamos en el cine, somos todos los que pagamos en el cable, somos todas las empresas de producción. El Senac lo que hace es ver hacia dónde van esos fondos. Y entonces, ¿qué pasa? El problema es que el autor toma la decisión de hacerlo por su lado, hacerlo con el Senac. Cuando ve los papeles del Senac, cuando se lee la ley, si es que se la lee, ojo, si es que se lee los reglamentos, porque lo que te pide el Senac, que a que digan que son muchos papeles, es decir, tú no sabes que son esos papeles porque no sabes hacer películas. El cine mensual no es rentable. Y como no es rentable, no hay... No hay industria. Exacto. No hay plata forma. No hay gente que quiere invertir de manera de que puedan ver que va a ganar dinero, como lo hay en otras industrias que sí hacen dinero. O sea, hay... No hay gente que quiere hacer películas. No, no, pero como que es. Y que cree que agarró una cámara y firmó 30 horas, y medio editó algo y tiene una película. Y cree que tiene puro derecho a que todo el mundo lo vea y que si se la critican, Dios mío. O sea, está mal. Y eso pasó en Mérida este año. Eso es lo que le hace falta al cine venezolano. Más que decir que el Estado tiene que apelar a los ciencias independientes, el cine venezolano tiene desde que existió siendo cine independiente. Por el simple hecho de que no hay una figura privada, no hay un estudio cinematográfico que respalde autores. O sea, es para mí, en este momento, el cine venezolano más importante que apelar a visiones autorales, que apelar a ciencias y literales, apelar a visiones comerciales dentro de la misma industria venezolana. Hace falta una empresa privada. Hace falta un ente grande o varios entes grandes que conviertan esto en una industria. ¿Qué es una industria? Un aparato que es rentable. Exacto. Y esto no es un aparato rentable. Esto es un aparato para saciar nuestras necesidades artísticas. Para saciar nuestra búsqueda, nuestra curiosidad. Un deseo como arte. Yo creo que lo leí al que tiene un Pablo Gambo. A Pablo, claro. No sé si este era un sub-cine. O sea, es un sub-estándar. Lo fuerte es el que tiene un Pablo Gambo. Un cine sub-estándar. Que me parece súper, súper fuerte. Mejora de que las críticas sean... Ese es el cine venezolano del 2000. O sea, del 2010. Ese es el sub-estándar de calidad. El del 2016. Ok. Pero realmente, ese hacer cine, realmente cumple con los niveles del lenguaje cinematográfico. Para ser exhibido, para ser apreciado, a nivel comercial. Yo creo que eso... Es lo que pasa a nivel económico. En el que vimos, ahorita que cualquiera, que cualquiera agarra una cámara, hace el video, lo corta en más de 70 minutos, y dice que tiene un agrometraje. Y en la ley dice que los agrometrajes tienen que ser exhibidos, y que estos exhibidores tienen que cumplir con una cuota. No hay una selección. O sea, ellos prefieren pasar cualquier cosa y cumplir con eso, porque les sale más caro. Porque si tú no cumples con esa cuota de cine venezolano, puedes traer cine cultural, puedes traer cine francés, cine festivales, cine artístico, para cumplir con una cuota y cumplir con esa cuota de cultura dentro de nuestra ley. Entonces, ¿qué pasa? Que les sale más caro para ver esas películas, que igual esto no les va a ir gente y no les va a llenar. Lamentablemente es así. Y aquí y en todo el mundo. O sea, en Venezuela. Las películas, el cine, se tiene que dejar como un producto artístico, y cultural, bonito, que me refleja a mí. Y que se vea como un producto comercial. Las películas tienen que hacer desde que se creen. Desde que se creen. Mira, tú tienes que ver. Las películas americas son comerciales. Son comerciales. ¿Qué es comercial? Tienen un público. Tienen un público. ¿Qué hacen? Yo no creo que ningún autor venezolano se ponga estratégicamente a pensar, o el deber ser, esa película yo la voy a hacer para... No, claro. Sí, lo hacen. Cuando uno va a reconocer un cine de algún país, ¿quién reconoce el cine venezolano en el exterior? No sé, referenciando a algún autor. ¿Qué película puede referenciar mejor al cine venezolano? ¿El Malquerido? ¿O Reverón? Eso es lo que yo digo. O sea, si nosotros ni siquiera en el exterior podemos reconocer qué es el cine venezolano, como nosotros pretendemos crear nosotros una industria, si nadie afuera nos conoce. O sea, ¿qué es esto? ¿Esto es cine venezolano? ¿Qué...? Me acuerdo que Pablo Dama, con esa curiosa sobre crítica, que él, una vez, cuando le llega un crítico al destino, él dice que él no entiende a Venezuela. No quiere decir que para él es imposible, hay que entenderlo a través de cine. Tú ves cine argentino, ves cine español, ves cualquier cinematografía del mundo y tú entiendes al país. Tú puedes ver tres, cuatro películas sin ser las más regionales. Es tu decisión, si tú sientes que hace falta eso, entonces haz tú una película. Pero yo estoy contenta de que existan películas como Papita Manitostón, que a mí no me gusta en la personal, no siento que me represente, pero es una película que trae un montón de venezolanos a ver el cine. Y a partir de ella se han visto otras películas venezolanas. Así que todo tiene su lado, su cara. Si tú crees que no hay una película que te identifique a ti, entonces tú como autor, hazla. Y yo creo que de eso se trata, que la gente se atreva a hacer sus películas, pero no puedes ir por ahí diciendo que el cine venezolano no nos representa, cuando en toda nuestra historia hay algo de Venezuela. Venezuela tiene una diversidad muy particular que no la tiene en los demás países. Yo creo que ahí volvemos con la primera pregunta de cuál es la diferencia de temática entre cada región. O sea, estamos demasiado influenciados por el todo. Y eso en Venezuela y eso en todo el mundo. O sea, el cine Texano no es igual al cine de Hollywood, no es igual al cine de Nueva York. Y es igual así, que el cine de Maracaibo no es igual al cine de Caracas no es igual al cine de Oriente. Yo siento, desde siempre he visto a Señor Venezolano como un cine muy social. O sea, un cine que viene como un poquito desde el realismo italiano es una influencia muy clara en el cine venezolano porque el cine venezolano no siempre quiere hablar de la situación. Desde Román Chargó hasta Pierro Pelotijera. Siempre están hablando incluso hasta desde allá. O sea, están hablando de la obra y de lo que siente el venezolano y de lo que es la cultura. Entonces, es muy difícil entender Venezuela porque Venezuela es difícil entender mi mierda. Bueno, la diferencia está en el autor que lo hace o sea, en el autor que empieza a incluir elementos. Por ejemplo, eso decía también Pablo Gamba en aquel conversatorio que ok, vamos a poner unos acuerdos y vamos a tomar cosas de un cine que pueda o sea, de un cine que pueda ser incluido acá. No sé, el cine iraní. Vamos a tomar ejemplos del cine iraní de ese tipo de industria que ha sido un cine coño con la suya. era Baqueroctami agarraba una cámara y hacía Ten, hacía Shirin en una sala de cine con puros rostros. Entonces, es una cuestión más de sensibilidad más que... O sea, la cantidad de dinero que está teniendo el Senai que está invirtiendo no está coincidiendo con la cantidad de talento que está haciendo en este momento. Pero, ¿qué pasa? Se está prestando a esta generación que está haciendo cine independiente, o sea, que están buscando descentralizar un poquito el cine de Caracas y se están haciendo propuestas interesantes y se están haciendo alianzas que es lo más importante. O sea, yo creo que, históricamente ha habido, bueno, históricamente de la fe de 10 años, tampoco tiene tanto tiempo, pero, ha habido, se ha generado una realidad absurda entre las escuelas de cine e incluso en Marcaigo como con Uruguay y la FEDA y la UNICA, que es una estupidez porque yo creo que la cantidad de gente que asesina en Venezuela es tan poca, que hay que buscar es hacer alianzas en vez de rivalidades. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, y ahora nosotros porque estamos haciendo hasta el 2000 siempre, dijimos, nosotros tenemos unas carencias que son, que es imposible ignorarlas. O sea, nosotros sabemos que la FEDA tiene sus carencias. ¿Y qué pasó? Buscamos alianzas con gente de afuera. Entonces, nuestro director de fotografía es de afuera, nuestro director de sonido es de afuera. O sea, tenemos una director de fotografía bastante interesante que es Amanda Pérez que ganó un poco de frame el año pasado con Respira y el año pasado también, guía de Mérida, y leemos un sonidista de Caracas que estudia en la escuela de Cuba. Entonces, estamos intentando buscar alianzas para tapar nuestras carencias. Es algo que tiene que hacer el diseño del Solano. Buscar alianzas y se hace. O sea, independientemente de que sea con el Senac o sin el Senac, el diseño del Solano siempre ha sido multicultural porque saben que ninguna escuela, o sea, ahorita, ninguna escuela cubre todas las necesidades con excelencia en todos los departamentos. Pero que quede claro que el cine latinoamericano se formó en la escuela de cine de Cuba. Estamos claros. Allá nació. Con título, sin título, con necesidad, sin necesidad. Con lo que sea, ese es el cine que ha formado el cine latinoamericano. Con excepciones. Allá nació. Pero no lo menos tiene. El debate está como pidiéndole a un cine venezolano que sea lo que no es. Porque claro que hay un cine venezolano que es lo que es. Y yo tampoco voy al cine porque no tengo dinero para ir al cine. Pero Ramón, por una bendición de esta ciudad, está otra vez programando. Y todo ese cine del que... Ustedes dicen un cine publicitario, un cine otro, todo ese cine que yo he podido realmente conocer, lo conozco en principio porque Ramón no lo mostró. Entonces yo siento que estamos pidiendo además cuando decimos como si fuera un cine internacional que lo puede hacer Dios. porque hablan de que vemos desde aquí las películas europeas y las películas europeas no son los franceses. Y delicateses no le paran los pelos a los franceses porque hablan de su propia sociedad. O sea, lo que pasa es que nosotros desde afuera vemos a los rusos, vemos, no sé, a los gringos, vemos a los franceses con el ideal ese que tienen. Entonces creemos pero resulta que esos espejos cuando Mariani dicen él no quiere ir al cine a verse a sí mismo y un francés quiere ir al cine a ver delicateses. Y un francés quiso ir al cine a Bergodar. Y este pueblo aguantó cuando Augusto Pradelli les presentó Hollywood al frente. Me paran los pelos cuando decimos un cine que no refleja la realidad social y que refleja el cine español. Y que refleja el método y que refleja los gringos en, no sé, en Transformers. Transformers gringos. O sea, entonces, claro, de alguna manera yo siento que todavía podemos como irnos atrás y decir, queremos un cine internacional que es un cine como como a personal. O sea, o queremos un cine que se parezca a nosotros y a quién más se va a parecer. Entonces, Dios, o sea, si existe una pelea, si existe, si existen esas batallas por el cine zuliano, por el cine, los merideños, Dios mío, esos niños se han batido durísimo. Karina Gómez es una guerrera para lograr que ese festival se mantenga a pesar de las circunstancias. Este, pero, tomando la, lo digo, las esencias de lo que, de lo que nos invita a este conversatorio, o sea, ¿qué hay y qué debemos hacer? Yo creo que, este, Badillo acaba de decir algo que me parece maravilloso. O nos unimos, porque lo primero que yo tengo que decir es que no creo que en un mundo como hoy alguien pueda ser dueño de la conceptualización de la imagen. Sobre todo, si necesitamos nuevos lenguajes. ¿Cuál es la narrativa venezolana? Entonces, tienes que limpiar un poco para que el otro pueda contar, no pretender contar otra cosa, que cuente lo que quiera contar, un poco desde la virginidad, tal vez, podríamos hablar de la cultura indígena. No sé, yo no sé si algo de eso. ¿Quién enseña a quién? Y le preguntas. Sí, claro, en ese caso, o sea, yo estoy súper enriquecida con ese proceso que vivimos, pero lo que quiero resaltar para no extenderme tanto, es que, esa comunidad particularmente, que es la comunidad de Maikirrasali, una comunidad indígena que está fortalecida en la lucha contra la explotación del carbón en la Sierra de Perijá, agua que consumimos nosotros y que, como digo, aquí en este espacio de Borre Montiel, el día que estrenamos las redes de la resistencia, es que nosotros estamos allá defendiendo el agua de ustedes. pero ustedes ni siquiera saben que nosotros existimos. En ese momento, que Yatatuchi tenía más o menos ruido, Yatatuchi estaba haciendo ruido y se hizo la red de la resistencia, todo, bajo un trabajo inspirado por los equipos que nos dio Colatel para poder ejecutar ese proyecto, ellos decían, que porque en ese momento, me acuerdo que cuando salió La Raíz, comenzó a ser comparada con algo que había ganado el Cannes, ¿te acuerdas? Y con esa forma autoral, de no sé qué, y ellos decían, si nosotros ganamos festival, pero explotan el carbón, nos movimos. Mucho debate y mucha discusión sobre el contenido y la forma. Cómo hacer, de verdad, que ambas cosas concluyan en lo que se quiere mostrar, en lo que se quiere decir. Que, lo vemos en la FEDA y en otros espacios que la gente no discute y no cuestiona su propio trabajo. Temor a la cultura. Creo que estamos en un momento, ya que estamos de vaca flaca, en la cinematografía nacional, que hay que empezar a cuestionar, y así sinceramente, de verdad, la cosa que a mí se convirtió vale la pena el esfuerzo. Vale la pena. Yo siento que a partir de esto que pasó, o sea, de todo esto que pasó y que está pasando, va a salir un lado. O sea, gran parte del señor Solano después de este momento va a empezar a hablar de todo esto y con un aspecto de todas las maneras posibles, positivas y negativas. Y personales y a gran escala. O sea, yo sí siento que va, además, eso se está uniendo a este fenómeno que dije, de que están saliendo señales transformadas. Entonces, yo sí creo que, respondiendo a la pregunta, que es el punto, yo sí creo que va a ver la mirada del señor Solano que responderá a identificar a los más jóvenes, quizás, que no siguen diciendo la mirada que está ahorita y que hable de todo esto. Entonces, se está compaulando como un poco de factores que siento que va a explotar en algo que va a ser bastante interesante y que va a ser bastante que va a ser bastante y que va a ser bastante